Cuando se cierra una puerta Y le amarguen las dudas y viéndose a oscuras no pida calor Lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, lloveré Lloverá y lloveré, cuando pase el tifón nos llevará con él Lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, lloveré Lloverá y lloveré, mano a mano a la luz perderemos la piel Lloverá y lloveré